Buenos días, mi nombre es José Muñoz, soy el director comercial de administración local y comunidades autónomas de T-System y me acompaña aquí Pep Budi, que es el director general de TIC del Ayuntamiento de Tarragona y os vamos a contar, bueno, pues el proyecto, un proyecto que se ha desarrollado, se está desarrollando en el Ayuntamiento de Tarragona, con sus diferentes, cuál fue la motivación inicial, los pasos en el punto en el que se está y, bueno, qué aportación también realizó T-System en este proyecto, ¿vale? Pues ya sin más, Pep, cuando quieras empiezas. Sí, ahí está. Bien, buenos días. Gracias por la solicencia y por la invitación a compartir un proyecto de Tarragona. Permitidme solamente una introducción muy básica en el contexto para que veáis un poco la motivación, pero básicamente creo que todos somos conscientes de que estamos aquí, de la madurez de las tecnologías que ha cambiado modelos de negocio, ha cambiado modelos de relación, métodos de trabajo, en el cual los datos han sido una parte estratégica importante como activo en este cambio, ¿no? Además, nosotros como sector público no podemos estar ajeno a ello, ¿no? Además, estamos todos abocados, de una forma u otra, haciendo esfuerzos en transformación digital, pero creo que hay unos plus, ¿no? Que como sector público debemos tener en consideración, ¿no? Que es básicamente una continua exploración de las necesidades del ciudadano, un ciudadano cada vez más empoderado y pone de relevancia ciertos aspectos de la auditoría, de lo público de forma permanente, ¿no? También hay un cambio cultural importante en cuanto a la visión docucéntrica de la administración y su actuación, ¿no? Debemos hacer un cambio cultural importante en tomando los datos como activo estratégico para la gestión de la información, para la producción de servicios digitales extremo a extremo. Además, hay un reto importante y un desafío que es la gobernanza multinivel de la administración pública. Al final, florecen evidencias o vergüenzas de falta de criterios, de estandarización, normalización, en cuanto a la información del sector público, ¿no? Pero además no solamente es esto, sino también son plataformas tecnológicas, y aquí sí que pongo una referencia, en este caso, a Reino Unido, donde se evidencian falta de arquitecturas y soluciones tecnológicas que den solución a estos retos. Por lo tanto, creo que todos estamos abordados en el mismo sentido, transformación digital, antes administración electrónica, pero al final los desafíos y los retos son comunes y básicamente son focalizados en tres ámbitos. Uno, la tecnología como habilitante o como elemento facilitador y catalizador del cambio, pero además acompañado por una fuerte gestión del cambio cultural. Insertar en el ADN de la organización la innovación es un reto y un desafío importante. Y por último, la gestión de la información. El dato gestionado y gobernado de todo el ciclo de vida, desde la producción de servicios hasta la prestación de los servicios públicos, es un activo estratégico que hay que gobernar. Por lo tanto, ¿qué hicimos? 2018, ¿vale? Hacemos una diagnosis de cómo está la corporación en cuanto al modelo de administración digital y como dicen mis hijas, expectativas de ver su realidad, pachof. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hicimos? Detectamos una organización realmente a varias velocidades. Tenemos áreas que tienen soluciones aisladas, verticales, atomizadas y aisladas del resto del mundo de la organización. Con lo cual, esta duplicidad de velocidades es un factor añadido complejo. Tenemos una gestión muy verticalizada y que no se ha hablado unos con otros. He estado pasando por dar soluciones a necesidades puntuales, a retos puntuales. Pero en ningún momento había un modelo corporativo sobre el cual desplegar nuestros servicios y soluciones. Además, una consecuencia directa era la falta de integración e interoperabilidad entre todos los componentes del ecosistema y del gobierno digital. Era un modelo incompleto. Faltaban muchos componentes a implantar, desarrollar, para dar cobertura a todo el ecosistema digital del gobierno ciudad. Eso que provocaba duplicidad en funciones, en tareas, en soluciones tecnológicas, varios portafirmas, varios registros, varias gestiones de expedientes, era ingobernable. Y un elemento fundamental, poniendo el foco en el dato. No había dato único, corporativo, reutilizable y de calidad. Con lo cual, esto que provoca ingentes esfuerzos para correlacionar datos o hacer política pública basada en datos, aparte del cambio cultural que necesitábamos. No gestionábamos o no gobernábamos en base a evidencias, sino en base a intuiciones o suposiciones o interpretaciones. Y todo este modelo era insostenible. Insostenible tecnológicamente e insostenible económicamente. Con lo que nos faltaba recorrer e implantar, el presupuesto se iba de madre. Con lo cual, ¿qué hicimos? Diseñar un proyecto de cambio, transformación y de reconstrucción de todo el sistema de información corporativo. Partiendo de esta base y fundamento de dato único. Datos maestros y de servicios comunes reutilizables en toda la corporación, en todos los servicios. Por lo tanto, nueva estrategia para estos nuevos desafíos. Un nuevo modelo TIC, no solamente en herramientas y plataformas, sino también en la vocación de servicio del propio equipo TIC. Debía ser un equipo con conocimiento de negocio. Debíamos dejar de remar la tecnología para gobernarla. Y por lo tanto, era un cambio cultural importante. Y obviamente, cambio cultural, competición, formación, para estos nuevos retos. Pero teníamos unos activos importantes. Y era la existencia de un talento y profesionalidad muy importante en el ayuntamiento. A la par que había un compromiso explícito, tanto a nivel político como técnico, de necesidad de cambio. Y necesitábamos una gran humildad y generosidad por ciertas partes o áreas que tenían estas soluciones con una velocidad más avanzada para que dejáramos incorporar el resto de la corporación al mismo nivel. Por lo tanto, en el mientras tanto, definíamos un proyecto de cambio y necesitábamos explorar tecnologías habilitadoras. Hicimos camino. Era un proyecto que antes de dos años no se empezaría. Entre pliegos, licitación, etcétera, etcétera. Y exploración de mercado. Con lo cual, empezamos a hacer camino en cuanto a cambio cultural, a suministrar ciertas herramientas y plataformas de datos para empezar a hacer este camino. A la par que, por otra parte, íbamos explorando mercado y analizando tecnologías habilitadoras que nos permitieran hacer el impulso del proyecto con la nueva plataforma de gobierno digital. Había ciertos elementos comunes que han sido el ADN del contrato y del proyecto que estamos ejecutando. Por una parte está toda la parte del dato, analítica de datos, la parte del cloud y la parte del ERP. El ERP, al final, es un acrónimo de lo que sería la plataforma que en el sector privado está muy extendida, los SAP, los Navision de mercado, pues la filosofía de ERP impregnaba en todas las estrategias y tecnologías habilitadoras en cuanto a transformación digital en cualquier organización. Además, Gartner en 2018 ya definió un modelo de plataforma tecnológica de gobierno digital donde había estos componentes. y se repite la parte de ERP, etcétera, etcétera. Con lo cual, definimos un nuevo modelo. Nos basamos en una metodología en doble perspectiva. Por un lado, la metodología definida por el OCDE en cuanto a un gobierno digital por defecto, data driving, con el foco en los datos y la gestión en todo el ciclo de vida. El gobierno construido como plataforma integral, abierto por defecto, poniendo en centro las personas y la experiencia de usuario en todos los servicios digitales para terminar consiguiendo una administración más proactiva y personalizada en cuanto a los servicios. Pero en paralelo debemos evaluarnos y analizar el impacto y el valor público que el proyecto reportaría y qué mejor marco conocido por todo el mundo que los objetos de desarrollo sostenible. ¿Qué hacemos? Definimos un modelo conceptual partiendo de la parte más básica de infraestructura y conectividad donde debemos redefinir el modelo tecnológico de infraestructura también. Pasando por estos componentes de datos maestros núcleos de información corporativa a partir del cual crecer con todos los verticales y transversales. Y por otra parte, no había solamente una visión de ayuntamiento o de administración, sino también la gestión del espacio urbano y cómo tomamos el pulso a la ciudad. Cómo tomamos el pulso a las nuevas relaciones de la ciudad con la ciudadanía. Y cómo estos son datos ingeridos en la plataforma de ciudad para esta plataforma vertical de conocimiento compartido en todos los ámbitos de gestión del gobierno. Además, con unos verticales que traspasan todos los componentes, como es el gobierno de todos los datos y como es la ciberseguridad en todos los componentes. Pero además, como decía, lo alineábamos con los objetivos de desarrollo sostenible y qué aportaba cada parte del modelo en los ODS. Bajábamos un nivel más. Del modelo conceptual bajamos a un nivel de arquitectura. Es decir, definimos todos los componentes de la plataforma de gobierno de la ciudad. En qué punto estábamos en 2019 y lo que nos faltaba por hacer. Pasando por 2022, por la primera parte de administración, para terminar gestionando todo el ámbito de la ciudad. Por tanto, definimos una nueva estrategia basada en seis ejes estratégicos. Por una parte, la gobernación estratégica del proyecto de cambio. Determinación explícita del gobierno y dirección técnica. Provocar el engajamiento en la corporación. Hacer una implicación y sentido de pertinencia al proyecto de organización. Pasando por este nuevo modelo tecnológico, un servicio de TIC más abierto con conocimiento de negocio y acompañamiento y tutorización a la organización. La parte del gobierno digital, para terminar prestando servicios más inteligentes, personalizados y proactivos. Esto acompañado por posicionamiento. A nivel de administración, ante la ciudadanía, el territorio de la corporación, en el ámbito de la vanguardia de proyectos digitales. Acompañado por un fuerte cambio, como decía, de componente de innovación en el personal y en la cultura organizativa. Al final, yo creo que es el concepto de beta permanente. Al final, no es que la transformación digital sea un proyecto de inicio a fin, sino que es una constante, a partir de ahora, en toda la definición de los servicios públicos. Al final, ahí dejaremos somos, seremos o somos ya, o deberíamos ser, organizaciones ambidextras. El Delivering and Transformations, al final es provisión continua de servicios, a la par que vamos transformando e innovando para ganar eficiente competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un modelo de gobernanza en distintos niveles, estratégico directivo del proyecto de formulación, acompañado por un comunitario operativo en distintos ámbitos de negocio, además de grupos de trabajo focalizados en distintos ámbitos de implantación del proyecto, a la par que la definición de servicios digitales de clara ciudadanía. Para terminar con un componente que ya empezamos en 2018 y que seguimos a fecha de hoy, que es la competencia y la habilificación en cuanto al hábito digital de las personas de la organización. Básicamente, el roadmap que nos hemos planteado, administración con base digital, sí o sí, para la apertura automatizada y sostenible en cuanto al gobierno abierto para terminar prestando los servicios más personalizados y proactivos. Siempre con el gobierno y gestión de los datos en todo ciclo de vida. Pensemos en datos, no en documentos y las evidencias administrativas. El documento es un contexto al final de los datos que tenemos, que estamos produciendo e ingiriendo del ámbito del pulso de la ciudad. Por lo tanto, seguimos en la línea de los datos. Alineación del modelo con DAMA, Data Management, el framework de referencia en el ámbito de gestión de datos. Por lo tanto, por una parte, teníamos la producción de servicios en base a la norma, 69, 40, etcétera, más el pulso de la ciudad que ingerimos. Arquitectura, para poder prestar luego la parte de explotación y compartición de datos como servicio, la parte de transparencia, con rendición de cuentas, el gobierno abierto, más toda la parte de conocimiento corporativo y prestación de servicios digitales más proactivo y personalizado. Por lo tanto, proyecto. Aquí se define ya, en base a la estrategia, se conforma el proyecto IRIS. El proyecto IRIS tiene tres elementos esenciales. Uno, puramente tecnológico, que sería este primero. El segundo, puramente servicios. Y el tercero, puramente gestión del cambio. Por la primera parte, tecnología, debía conformarse una plataforma tecnológica de gobierno de ciudad con una base sólida de gestión. Es decir, reconstruir el modelo en base al dato único, datos maestros, y servicios comunes en base al modelo conceptual que habíamos pintado. Y ese es un sistema modular de partida integrado a integrable con los distintos verticales de gestión corporativa. Habitantes, panes y programas, control interno, gestión económica. Es un proyecto ambicioso. Hay gente que lo quiere hacer por partes, al final venimos de un modelo y redefinimos nuestro modelo en este sentido, en este proyecto, integral. La parte de identificación y automatización de procesos. Debíamos incorporar. Se hablaba mucho de actuación administrativa automatizada, pero se aplicaba poco. Con lo cual, de partida, debemos ya implantar los procesos con automatización referenciada. Los servicios públicos digitales. Estamos en un proceso de definición más sencillos, más favoreciendo la experiencia de usuario, favoreciendo también la autonomía y la flexibilidad por parte de la corporación para adaptarse de forma ágil a los nuevos contextos y necesidades. Y todo esto se provisiona mediante un cloud privado. Un cloud privado en tres entornos. Un entorno de producción, un entorno de preproducción y un entorno on-premise, en este caso, que es un espejo de producción para desarrollo, pruebas de integración, etc. Con lo cual, entomábamos o cogíamos o abrazábamos la tecnología cloud para focalizarnos en negocio y no, de una forma endogámica, mirar siempre la tecnología y cómo proveyamos infraestructura y sistemas. Con lo cual, aclarábamos la agilidad en la implantación del proyecto. Aparte de servicios, como cualquier proyecto, la provisión de la plataforma, la migración. Pero había un elemento importante que era cómo definíamos ya este protocolo de datos corporativo. A medida que íbamos ingresando y migrando a la información y construyendo este núcleo de información corporativo, íbamos desarrollando e implantando el protocolo corporativo para el mantenimiento de estos terceros, para el mantenimiento del territorio, para el mantenimiento de información económica, etc. Con lo cual, esto se ha convertido, dijéramos, en la biblia interna de la gestión municipal. Y, por último, servicios postproducción. La idea es cuatro años de implantación del proyecto más ocho de mantenimiento y evolución de la plataforma, posibles prórrogas. Aquí el reto está en cómo gestionábamos, solicitábamos un proyecto así a 12 años vista. Aquí, básicamente, la ley de contratos nos da un aporte abierto en cuanto a la vida útil de las plataformas de soluciones que adquirimos. Atendiendo que era un proyecto de implantación de cuatro años, no podíamos establecernos que a cuarto año tuviéramos que volver a licitar. Con lo cual, aquí justificábamos la vida útil, el cambio cultural que soportaba una organización en un proyecto de este tipo, con lo cual, pues, bueno, nos justificaba hacer una posterior soporte y mantenimiento y evolución durante ocho años. Y el tercer elemento del proyecto era toda la parte de gestión del cambio. Gestionando todas las fases desde la indiferencia a la resistencia para llegar a un convencimiento de satisfacción por parte de la organización en cuanto al proyecto. El adjudicatorio del proyecto por Fetal Systems y aquí, si pasas la palabra y explicas un poco la alineación del modelo. Sí. Sí. Vale. Bueno, nosotros este modelo que vemos aquí lo venimos defendiendo desde hace muchos años, ¿no? Desde, igual, 15 o 20 años siempre hemos defendido este modelo. El mercado realmente se está moviendo también hasta este modelo, por lo tanto, parece que nos da un poco la razón, ¿no? Tenemos, viendo el proyecto que sacó Tarragona, bueno, pues, pensábamos que nuestro modelo podría encajar, ¿no? y aportar en el proyecto Iris, ¿no? Además, bueno, es nuestra plataforma que es una plataforma modular, pero integrada, donde lo que ofrecemos realmente es una parte inicial, la parte de abajo que veis que pone núcleo de información, lo que nos basamos es en el dato único, ¿no? Nuestra plataforma siempre se basa en el dato único y en la integración. Son las dos frases que siempre nos oiréis decir. ¿Dato único por qué? Lo que tenemos en la parte de abajo donde se apoya toda la plataforma son las tres bases de datos fundamentales que entendemos para la gestión municipal, ¿no? Que son la base de datos de personas y empresas, terceros, vamos, la base de datos de direcciones y la base de datos de documentos. Todo eso está en una base de datos que nos proporciona la calidad del dato. Además, sobre estas bases de datos hay servicios comunes que también comentaba Pep, ¿no? Toda la parte de portafirmas, toda la parte de gestión documental, toda la parte de listados, toda la parte de servicios comunes al resto de la plataforma están en este módulo corporativo para evitarnos que en una organización haya ocho portafirmas, ¿no? Como a veces ocurre. Luego tenemos diferentes módulos verticales, ¿no? Cada uno tiene su negocio, tributaria, tiene su negocio, gestión económica tiene su negocio, pues hay diferentes módulos verticales que son esta parte de aquí que vemos donde dice gestión vertical y las soluciones verticales, pues hay una gestión económica, toda la gestión contable, toda la parte de fiscalización, presupuestos, inventario, etcétera, etcétera, con sus diferentes módulos, toda la parte de gestión del padrón de habitantes, toda la parte de gestión tributaria y recaudación, apoyados, como digo, siempre los mismos bases de datos corporativas y, bueno, también proporcionamos algunas herramientas para poder desarrollar los subfuncionalidades que no están contempladas aquí, ¿para qué? Para evitar que existan silos de información y se aprovechen toda la infraestructura que proporciona la plataforma, o sea, te puedes desarrollar cosas adicionales abociándote y usando los servicios comunes que tienes. Sobre estos datos y sobre estos elementos verticales proponemos una plataforma de administración digital con todos sus componentes, componente de gestor de expedientes, resolución, toda la parte de notificaciones, con servicios comunes, la plataforma SIR, etcétera, etcétera. Y hacia arriba aportamos todo lo que es comunicación, toda la parte de sede electrónica que integra con los diferentes servicios verticales elementos de base de la plataforma. Realmente el modelo se apoya a un punto de vista de los datos. No se oye, ¿no? Sí. Sí. ¿Me la cambias? Toma, dale, dale, está fallando, por favor. Sí. ¿Hola? Sí. Sí, decía que la plataforma tiene tres ventajas, o aporta tres ventajas desde nuestro punto de vista a este modelo, ¿no? Y la plataforma que lo sustenta. Por un lado, el dato, ¿no? Tenemos calidad de dato, tenemos dato único y luego el oro del siglo XXI, Que dicen que es el dato, pues si no tienes un sistema único de información, no tienes calidad de dato. Segunda parte, aporta procesos, ir hacia procesos automatizados entre las diferentes soluciones verticales o entre las diferentes soluciones de gestión. Los famosos RPAs que están tan de moda o automatizaciones, si no tienes sistemas integrados y únicos, no los vas a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, estaba acordando ahora de un proyecto recientemente que hemos ejecutado en la Junta de Extremadura, casi el 80% de los trámites que al final era una subvención para empresas que tenían problemas con COVID y se gestionaba la subvención, el 80% de los trámites eran automatizados. Se han hecho con esta plataforma de forma automatizada, consultando a la PID, consultando a la agencia tributaria, todo era un proceso automatizado y solamente los usuarios tramitadores hacían un análisis de la información resultante. Si no tienes esto, no vas a poder ir hacia procesos RPAs que hay o que se están definiendo. Y tercer punto que tenemos de ventaja del modelo es la sostenibilidad del modelo. No tienes que tener diferentes desarrollos de integraciones entre diferentes plataformas. Tienes todo bajo una misma tecnología sin tener que estar dependiendo de en qué punto está cada uno de los elementos de tu sistema en diferentes tecnologías. Y bueno, fue lo que nos presentamos al Ayuntamiento. Por supuesto, la plataforma tiene indicadores para saber en qué punto está y explotar la información resultante. Y bueno, nos presentamos más al concurso de Tarragona y fuimos a adjudicatar. Y ahora Pep nos va a contar qué punto estamos y cómo ha ido evolucionando. Bien, gracias. Sí, yo también quiero aflorar que es importante en este modelo el 360 grados. Al final, estirar el hilo de un DNI de una sola persona al final es ver toda la información corporativa en base a esa persona o en base a un domicilio o en base a un activo. O sea, con el nuevo paradigma de la gestión del pulso de la ciudad a la gestión de los servicios urbanos, el activo es un esencial o un activo específico en este núcleo de información de base del cual estirar toda la información revinculada a un activo. ¿Vale? ¿En qué punto estamos? Pues bueno, básicamente estamos ya, hemos superado el año y medio de proyecto donde, hombre, hemos recorrido un camino importante. Yo diría que el más complejo porque en julio fue la puesta en marcha bastante importante en cuanto a sede electrónica, registro electrónico, expedientes, gestión económica con los procesos de migración, implantación y puesta en marcha con lo cual dijéramos que hay distintas formas de verlo, es decir, antes hablábamos con un compañero que hay veces que falsifican un proyecto de este tipo y decía hostias, que tomar el pulso de una organización a 3.000 grados pues no es de gusto y yo decía pues bueno, yo prefiero pasar entre los 3.000 grados una vez que no 500 grados varias veces. Bueno, son modelos y al final, como os decía al principio, es el resultado de una evaluación de un modelo del cual partíamos. Puede encajar, no encajar, pero era una necesidad y un día y una respuesta a un modelo organizativo que no se aguantaba. Implantación por componentes de la solución y la plataforma, os lo dejo aquí, básicamente estamos a un 50% diría más o menos. fases e hitos del proyecto y el seguimiento mediante el gobierno del proyecto y yo diría que ya la organización empieza a ver el valor, o sea, cuando tú vas cambiando las piezas no ven el valor y el resultado final del proyecto con lo cual es necesario ir ejemplificando y quick wins para que ven el valor que aporta una solución o la visión que tienes respecto a la gestión corporativa. Por lo tanto, el dato, estamos en proceso de detectificación de todos los procesos, el 360 grados que os decía antes, somos capaces ya de ver a través de un ciudadano todo lo que hay en la corporación respecto al ciudadano que estamos atendiendo, tenemos elementos para simplificar, sabéis que la parte de simplificación administrativa por muchas guías y esfuerzos y grupos de trabajo siempre está el y sí, y sí, pues tenemos herramientas como para poder analizar los procesos que se están ejecutando en el sistema y pasar las tijeras a posteriori, con lo cual los y sí se diluyen de forma automática y por evidencia, no es la intuición y la opinión de un gestor sino que realmente es evidencia en cuanto a argumentar la simplificación de ciertos procedimientos. Y la parte de servicios digitales al ciudadano, un nuevo entorno mucho más fácil, ágil, ya integrado con el sistema de representación, en Cataluña se la representa, la podera, con lo cual ya entra la invitación del servicio al ciudadano, ya recogemos e integramos información de distintos ámbitos de la administración para que entre la información mucho más depurada y de calidad. la parte de la pieza de conocimiento, la parte de gestión en base a datos. Tenemos ya un cuadro de mando por cada ámbito de gestión, incluso no solamente para la gestión y el gobierno de los servicios, sino también para la calidad del dato. El primer componente nos ayuda a revisar y a mejorar la calidad del dato en cuanto a la información corporativa. Pero además tenemos ya una parte también de ciudadano, como os decía al principio, esa doble perspectiva, tenemos ya la evaluación en cuanto a las ODS del proyecto que está impactando a la ciudad. Por tanto, como resumen final, yo diría que el proyecto ha sido inclusivo, con lo cual toda la organización está implicada en el proyecto de cambio y además no solamente se circunscribe en el propio ayuntamiento, sino también entran los organismos autónomos en el proyecto. De hecho, en enero arrancamos los tres gobiernos autónomos que entran dentro del mismo modelo, con lo cual alineamos toda la estrategia y toda la gestión corporativa. Nos ha permitido ser más resilientes, nos focalizamos en negocios, somos más flexibles y autónomos a la hora de adaptarnos a las necesidades tanto de organización como de ciudadano. Y como decía, poniendo el foco en negocio y no en tecnología y en personas, gestión del campo como de cambio, acompañamiento, tutorización, etc. A la par que matábamos dos pajas ante un tiro, o sea, después de la auditoría de seguridad había un roadmap de adecuación de infraestructuras y servicios con lo cual el proyecto nos permitió en el cloud que nos provisionaban, había un requerimiento de la excavación de seguridad en el medio en cuanto a plataforma y en cuanto a la herramienta de gestión. Incorporamos ya de saque en todos los procesos la actuación de un sistema automatizado en el módulo de resoluciones, por ejemplo, a partir del decreto se autogenera la notificación, se autofirma, se registra y se envía una notificación electrónica con la cual a partir de la firma del decreto el tramitador se olvida y se gestiona automáticamente la notificación y es, y estamos consiguiendo sostenibilidad con el mismo, aparte de la inversión inicial del proyecto el mismo presupuesto de capítulo 2 recurrente tenemos esta nueva plataforma tecnológica en estas condiciones que habéis visto sosteniendo el presupuesto municipal. Yo lo dejaré aquí y apuesto a mi opinión. ¿Es una pregunta? Gracias. ¿Dudas, cuestiones? Hay cinco minutos. ¿Alguna pregunta o algo? Así me gusta, ¿verdad? Sí. Hola, buenas. Soy Raúl del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. En el cronograma he visto que estabais desde el 2021 con el proyecto Iris, creo que es ¿en qué fase estáis actualmente en la evolución de la implantación de la administración electrónica de la digitalización? ¿Se oía interpretado? ¿En qué punto estamos? ¿En qué fase estáis actualmente en la digitalización de los procesos internos? Sí, arrancamos en julio en un modelo de tramitación genérico. Ahora se identificaba todo un conjunto de actuaciones comunes para tramitar todos los procedimientos, se cargó se cargó el catálogo de procedimientos y se hizo un modelo de tramitación genérico. En el proyecto requeríamos básicamente la especificidad de la certificación y actuaciones específicas en distintos ámbitos. En contratación, en ayudas y subvenciones, en licencias y autorizaciones todo el ámbito de gestión del territorio y una parte importante que estaba implicada con la gestión de la ciudad que eran órdenes de trabajo. Al final, la filosofía de los GEMAO, de gestión de la ciudad y el mantenimiento activo y proactivo era la parte de órdenes de trabajo con lo cual lo integrábamos en la plataforma misma porque al final es una gestión de procesos transversales. Con lo cual, en base a la recogida de datos de la ciudad generábamos o generaremos las órdenes de trabajo en el ecosistema. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.